¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. Los cuatro locales comerciales que actualmente venden los Google Glass cerrarán en pocos meses, así lo informó la compañía mediante una publicación realizada por Spencer Clayweg, el desarrollador del producto donde intenta a la vez despejar las dudas sobre el futuro del producto que algunos auguran sombrío, en las tiendas que expenden actualmente los anteojos inteligentes creados por el gigante de la Webzone en la actualidad 4, ubicados en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Londres. Todas desaparecerán en breve. Según se afirmó desde Google, estos comercios ya no son necesarios como antes porque los usuarios adquieren el producto online. Por otra parte, funcionaban como centro de soporte. En ese sentido, la empresa asegura que la vía telefónica y los mecanismos online también cumplen mejor esa función. Y en los últimos meses se han destacado por múltiples innovaciones en el mercado de las pantallas, concesivamente las tecnologías Ultra High Definition y los paneles curvos han saltado de las ferias tecnológicas a los pisos de venta, convirtiéndose rápidamente en una opción tangible para muchos de los consumidores. Samsung ha sido de las primeras empresas en el desarrollo de las pantallas con tecnología de ultra alta definición o UHD, la cual se caracteriza por contar con una resolución cuatro veces mayor a la definición Full HD, logrando imágenes mucho más nítidas y colores reales. De la misma manera, Samsung ha colocado a disposición de sus usuarios las nuevas pantallas Samsung Curved, las cuales, gracias a su radio de curvatura de 4200 mm, permiten una experiencia televisiva más realista desde diferentes ángulos, evitando la distorsión trapezoidal y disminuyendo significativamente las reflexiones de la luz ambiental, lo cual se traduce en menor fatiga ocular. Y en más información, aunque la basura espacial no representa un peligro para nuestro planeta, sí lo es para aquellos seres humanos que viajan al espacio exterior y para los artefactos y naves que llevamos ahí arriba. A medida que pasa el tiempo, ese riesgo va en aumento de forma exponencial. La basura o chatarra espacial son los desechos de todas las misiones espaciales que han salido de la Tierra hacia otros planetas y también aquellos restos de satélites, de experimentos o de explosiones que permanecen en órbita alrededor de la Tierra. La basura espacial contiene de todo tuercas, tornillos, 70.000 gotas radioactivas procedentes de combustible nuclear de misiones soviéticas, el guante del astronauta Edward White perdido en 1965 viajando a una velocidad de 28.000 km por hora. Y para finalizar, la investigación para desarrollar un anticonceptivo masculino en marcha desde agosto de 2013 se lleva a cabo en un laboratorio del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM equipado con recursos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal. Durante la ceremonia de inauguración del Laboratorio Nacional de Canalopatías que encabezó René Drucker Collin, titular de la Secretaría, se dio a conocer que además de la investigación, para hallar una sustancia que derive en la limitación del movimiento del esperma, se desarrollarán otras investigaciones sobre la alteración de los canales iónicos que derivan de padecimientos como diabetes, migraña, afecciones cardiológicas y neurológicas, entre otras. Esto es todo por hoy, nos escuchamos con más información en la siguiente emisión de Fibra Óptica. Lo invito a escuchar estas cápsulas a través del portal de noticias www.zona3.mx o en mi cuenta de Twitter, KP Escamilla.